Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom Amia. Feliz día para todos los padres especialmente para mi papá. Hoy quiero agasajar a todos los padres con un strudel de manzana. Nuestro clásico strudel es un postre delicioso, no es empalagoso, es fácil de hacer y es bastante más económico que comprar un postre afuera. Miren voy a empezar con la manzana, con el relleno. Acá tengo manzanas verdes peladas, cortadas en cuartos, después las corte en laminitas, las puse en una cacerola con un poquito de jugo de limón, azúcar, las llevé al fuego tapada 10 minutos solamente para que se precocinen las manzanas. Acá ya las tengo y le voy a agregar el resto de los ingredientes que lleva este relleno. Bueno, acá están las manzanas escurridas, ven que no se oxidan gracias a la precocción que tienen. Primero le vamos a agregar el azúcar que dice la receta, lo vamos a mezclar, le vamos a agregar también las pasas de uva, si quieren le pueden agregar ralladura de naranja o de limón, todo esto lo mezclamos muy bien. También el strudel clásico lleva un poquito de canela, que también le voy a agregar, a ver un poquito más, y para que absorba los líquidos que va a soltar durante la cocción, un poquito de pan rallado común, la menor cantidad posible, un poquito, nada más que esto. Una vez que ya tengo el relleno ahora sí voy a estirar la masa, les recomiendo preparar la masa varias horas antes, así la harina se hidrata y podemos estirarla bien finita. Simplemente en un bol ponemos la harina, un poquito de sal, los huevos, el aceite, vinagre y de a poco le vamos incorporando el agua. Tenemos que trabajar muy bien la masa y es muy importante, como comenté recién, dejarla descansar. Yo me ayudo con un mantel de algodón común y corriente para estirar la masa. Si la estiro directamente en la mesada, la estiro y la masa vuelve. Ahora voy a empezar a estirarla y les muestro a todos ustedes cómo hacerlo. Así voy estirando la masa, primero del centro para afuera, que quede bien traslúcida, bien delgadita. Miren, se ven las manos y una vez que está bien finito en el centro, voy con los bordes. Si se les rompe, no importa. Seguimos adelante y igual como el extruder lleva las vueltas que le vamos a dar, ni se va a notar. Pero ven así, bien delgadita, bien finita. Es importante que quede bien delgadita. Es una masa económica, rinde un montón. Así la voy estirando y después la voy a untar, la voy a pincelar con aceite para que quede más hojaldrada las capas. Ahora les muestro. Miren qué delgadita está. Ahora voy a empezar a untarla con aceite, aceite común de girasol. Ahí está. La voy a pincelar bien toda la superficie. Voy a espolvorear con apenitas de pan rallado, así las capas se definen bien. Bueno, una vez que está todo bien pincelado, como les comenté, apenitas de pan rallado, para que las capas no se peguen entre sí. Así, un poquitito. A ver, un poquitito más por acá. Y voy a ubicar todo el relleno en un extremo. Voy a descartar el borde que está más grueso. Ahí está. Acomodo bien acá todas las manzanas. Me ayudo con el mantel para arrancar con el strudel. Ahí está. Y así lo voy a ir enrollando hasta el final. Acá los bordes quedan libres. Así lo voy enrollando. Miren cuántas vueltas que tiene este strudel. Va a quedar muy hojaldrado. Acá puedo seguir estirando todavía más la masa. Bien, bien delgadita. Mientras tanto ya tengo el horno encendido a 180 grados. Tengo una asadera con un poquito de aceite. Y quiero mostrarles qué vamos a hacer antes de llevar al horno. Bueno, acá también vamos a descartar toda la parte que quedó de más. Antes de llevar al horno lo voy a pincelar con el huevo batido y lo voy a espolvorear con azúcar para que después el azúcar impalpable, cuando lo voy a servir, no patine y quede adherido a la superficie del strudel. Ahí está. Así lo voy a llevar aproximadamente 40 minutos a un horno moderado hasta que quede doradito. Esto se lo voy a llevar después a mi papá que le encanta el strudel. No es algo empalagoso, se acostumbra a servirlo o con crema batida, con una salsa de vainilla, pero también con helado. Antes del horno, bien, bien espolvoreado con azúcar. Esto lo llevo al horno y les muestro cómo quedó. Acá ya tengo mi strudel cocido, está tibiecito. Lo partí acá para que puedan ver bien las capitas, cómo queda hojaldrado. Solamente me falta ponerle azúcar impalpable encima y ya está para servir. Les deseo otra vez a todos los padres que tengan un feliz día. Enseguida les paso la receta, así todos lo pueden hacer en sus casas y agasajar a nuestros padres. Para preparar este riquísimo y tradicional strudel de manzanas ideal para agasajar a papá en su día, para la masa vamos a utilizar 500 gramos de harina tamizada previamente, dos huevos revisados. Lo vamos a mezclar con las tres cucharadas de aceite común de girasol, dos cucharadas de vinagre blanco, una cucharadita de sal y le vamos agregando agua tibia hasta que logramos una masa tierna lisa. Recuerden de dejarla descansar que es muy importante para después poder estirarla bien. Para el relleno de manzanas vamos a utilizar un kilo y medio de manzanas verdes peladas y cortadas en laminitas que las precociné con un poquito de jugo de limón y de azúcar y después las mezclamos una vez que están escurridas y temperatura ambiente con 150 gramos de azúcar, 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de pan rallado que lo podemos tostar con un poco de aceite también, una cucharadita de canela en polvo, si les gusta ralladura de naranja o de limón, aceite para untar la masa y espolvorear un poco con pan rallado y después pincelar con huevo batido y azúcar, nada más que esto para lograr un manjar. No dejen de hacerlo.